Los instrumentos musicales. Vamos a armar los rompecabezas. ¿Qué están viendo hasta ahora? ¿Qué es? ¿Qué les parece el desorden? Aquello que falta es lo del costadito. Vamos a poner el dedo para comenzar. A ver. Este no es un cambio. Este parece que no es un cambio. Las manos están aquí. Están tan luchas. Los potos y los muertos. Están tan luchas. Están tan luchas. Así. ¿Quién tiene una de estas? ¿Cómo se llama esta? Esta acá. Es la misma que esta y que esta. Petihuahua. ¿Quién tiene petihuahua en tamanduá? Supongo que esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!